el manuscrito no presenta como sería de esperar la rosa 50 la constituyen los métodos del rosario que vienen enseguida en el manuscrito del secreto admirable del santísimo rosario aparecen dos consultando las obras del santo misionero hallamos uno más destinado a las hijas de la sabiduría y otros dos en su cuaderno de notas adjunto para quien guste estaremos enviando un archivo en pdf para que puedan conocer estudiar o practicar los métodos para rezar el santo rosario un saludo